El Hombre y sus Símbolos por Carl Jung Bienvenidos a la exploración fascinante de la mente humana a través de las páginas del Hombre y sus Símbolos por Carl Jung. Este libro, co-escrito por Jung y colaboradores, nos sumergen en el intrigante mundo de los sueños y los símbolos, explorando la conexión entre el inconsciente y nuestra comprensión consciente del mundo, el significado de los sueños. En este capítulo inicial, Jung nos introduce al concepto de los sueños como un lenguaje simbólico del inconsciente. Explora la idea de que los sueños no deben ser interpretados de manera literal, sino como manifestaciones de arquetipos y símbolos que revelan aspectos profundos de nuestra psique, arquetipos del inconsciente colectivo. Jung desarrolla la noción de arquetipos, elementos universales presentes en mitos, cuentos de hadas y sueños. Estos patrones innatos influyen en nuestras experiencias y representan temas fundamentales de la existencia humana. Símbolos en la psicoterapia El libro explora cómo los símbolos desentrañados de los sueños pueden ser utilizados en la psicoterapia. Jung sostiene que comprender y trabajar con estos símbolos puede conducir a una mayor autorrealización y equilibrio psicológico. Símbolos en la creación artística Jung examina la presencia de símbolos en el arte y la creatividad. Argumenta que los artistas, consciente o inconscientemente, canalizan arquetipos a través de su obra, contribuyendo así a la expresión colectiva de la psique humana. Símbolos en la vida cotidiana El autor extiende su análisis a la vida diaria, destacando cómo los símbolos también influyen en nuestras interacciones cotidianas. Propone que reconocer y comprender estos elementos simbólicos puede enriquecer nuestras vidas y fomentar un mayor autoconocimiento. Hay que ver el poder transformador de la comprensión simbólica en la vida individual y colectiva. El hombre y sus símbolos ofrece una visión única y profunda de la mente humana, invitándonos a explorar los misterios de nuestros sueños y símbolos para un viaje de autodescubrimiento. Símbolos sonéricos en la vida cotidiana Señales para el cambio y la transformación personal La presente tesis se sumerge en la rica trama de los sueños y sus símbolos, explorando la hipótesis de que los elementos sonéricos no sólo son manifestaciones del inconsciente, sino también señales que pueden guiar hacia un proceso de cambio y transformación personal en la vida cotidiana. El lenguaje de los sueños y su significado cotidiano Este capítulo establece las bases teóricas, examinando la función de los sueños como un lenguaje simbólico. Se argumenta que los símbolos sonéricos actúan como portadores de mensajes más allá del ámbito del sueño, ofreciendo pistas sobre áreas de la vida que requieren atención y cambio. Arquetipos en la cotidianidad Se profundiza en la presencia de arquetipos en la vida diaria, identificando patrones recurrentes que reflejan aspectos fundamentales de la psique humana. La investigación examina cómo reconocer y comprender estos arquetipos puede desencadenar un proceso de autorreflexión y transformación. Aplicación práctica, el cambio a través de la conciencia de los símbolos Este capítulo explora cómo la aplicación consciente de la interpretación de símbolos sonéricos puede catalizar el cambio. Se presentan casos prácticos y ejemplos de individuos que, al prestar atención a los mensajes simbólicos en sus sueños, lograron impulsar transformaciones significativas en sus vidas, el impacto en las decisiones y relaciones personales. La investigación se expande para examinar cómo el reconocimiento de símbolos sonéricos puede influir en la toma de decisiones y las relaciones personales. Se destaca la capacidad de estos símbolos para proporcionar claridad y orientación en situaciones complejas. Símbolos colectivos y transformación social Se aborda la dimensión colectiva de los símbolos sonéricos, sugiriendo que la comprensión compartida de ciertos símbolos puede desencadenar cambios a nivel social. Se exploran movimientos culturales y sociales que han sido inspirados por símbolos colectivos presentes en los sueños. La conclusión destaca la relevancia de reconocer y abrazar los símbolos sonéricos como guías para el cambio y la transformación personal. Se argumenta que esta conciencia puede llevar a una vida más auténtica y significativa, alimentada por la interpretación de los mensajes del inconsciente que se manifiestan a través de los sueños en la vida cotidiana. Símbolos sonéricos en un mundo abandonado Interpretación de sueños en un lugar inundado, caótico y desértico Esta investigación se sumerge en la simbología de los sueños, centrándose en un lugar recurrente que refleja un ambiente abandonado, constantemente inundado, lleno de caos y desorden, desprovisto de ley y marcado por la soledad. La hipótesis principal es que estos sueños, aparentemente caóticos, llevan consigo mensajes y señales significativas para la vida diaria. El simbolismo del mundo abandonado Exploramos el significado de un lugar abandonado en los sueños, examinando cómo éste simboliza áreas descuidadas o aspectos no resueltos de la vida. El abandono puede sugerir la necesidad de enfrentar cuestiones pendientes y restaurar el equilibrio interior. Las inundaciones como metáfora del desbordamiento emocional Analizamos las inundaciones recurrentes en el sueño, interpretándolas como metáforas de las emociones desbordadas. Estas inundaciones simbolizan el flujo abrumador de sentimientos no gestionados y señalan la importancia de abordar y comprender las emociones para evitar desbordes en la vida real. La fiesta y el desorden como expresiones del caos interior Examinamos la presencia de fiestas y desorden en el sueño como representaciones del caos interior y la falta de control. Estos elementos reflejan la necesidad de establecer límites y encontrar un equilibrio entre la diversión y la responsabilidad en la vida cotidiana. La ausencia de ley y la soledad Se aborda la falta de ley en el sueño como una representación de la libertad y la ausencia de restricciones, pero también como una llamada de atención sobre la importancia de la autorregulación. La soledad en este contexto sugiere la necesidad de conexión emocional y social. Aplicación práctica Cambio y transformación personal Se explora cómo la interpretación consciente de estos símbolos puede catalizar el cambio personal. La aplicación práctica incluye estrategias para abordar el abandono emocional, gestionar las inundaciones emocionales, establecer límites y encontrar conexiones significativas en la vida cotidiana. Las sueños, aparentemente caóticos, ofrecen oportunidades para el autoconocimiento y la transformación. Abrazar y comprender el simbolismo de este mundo onírico puede guiar hacia una vida más equilibrada, donde el abandono se aborda, las emociones se gestionan y se encuentran conexiones significativas en medio del caos aparente. La cruda realidad de la vida y la muerte, una lección para aprovechar el futuro. Esta investigación se adentra en la percepción simple y cruda de la realidad, utilizando la inevitable realidad de la muerte como catalizador para reflexionar sobre el futuro y aprovechar cada momento de la vida. La tesis busca explorar cómo la comprensión de la efímera naturaleza de la existencia puede ser una lección valiosa para despojarse de vanidades y priorizar lo esencial en la vida. La inevitabilidad de la muerte como punto de partida. Analizamos la inevitabilidad de la muerte como un hecho innegable de la existencia humana. Esta sección destaca cómo la conciencia de la finitud de la vida puede actuar como un punto de partida para una reflexión más profunda sobre la naturaleza transitoria de nuestras acciones y logros. Visión cruda de la realidad. Exploramos la adopción de una visión simple y cruda de la realidad, despojándonos a ilusiones y percepciones distorsionadas. Se aborda cómo esta perspectiva puede conducir a una apreciación más auténtica de la vida y a la identificación de lo verdaderamente valioso. Lecciones del pasado para moldear el futuro. Se examina cómo la mirada honesta hacia el pasado puede ofrecer lecciones significativas para moldear un futuro más significativo. La comprensión de nuestras experiencias pasadas, en el contexto de la finitud, sirve como guía para tomar decisiones más informadas y significativas. Desnudando las vanidades y priorizando lo esencial. Esta sección se centra en cómo la aceptación de la muerte puede ser una herramienta poderosa para despojarse de las vanidades superficiales y centrarse en lo esencial. Se explora cómo la simplicidad y autenticidad se convierten en valores fundamentales en este enfoque. Aprovechar el presente y planificar un futuro consciente. La última parte de la tesis se enfoca en la importancia de aprovechar el presente y planificar un futuro consciente. Se proporcionan estrategias prácticas para vivir en el momento, establecer metas significativas y cultivar relaciones valiosas con la conciencia constante de la finitud de la vida. La combinación de una comprensión profunda de la muerte, una visión honesta de la realidad y la priorización de lo esencial actúa como un paro para guiar hacia un futuro lleno de significado y propósito. Al tiempo que se desecha la superficialidad y las vanidades que a menudo distraen de lo que realmente importa en la vida.